Hola, Uzi. Se para el fútbol en Córdoba en la decisión que acaba de tomar democráticamente por una votación la Liga Cordobesa. Han participado los clubes de la Liga. Ante esto que lamentablemente venimos cronicando en los medios, nosotros lo vemos en pequeñas escenas que por ahí se viralizan. Pero es una realidad que se vive en todos los partidos, desde las ligas más pequeñas, las categorías más inferiores, hasta las más cercanas a la primera. Mira, hoy han decidido algo histórico porque se suspende la fecha del fin de semana próximo por estos hechos que venimos cronicando. Una parte, vuelvo a decir, una pequeña muestra de lo que está pasando, Daniel, porque Daniel Fernández, presidente de la Liga, han tomado una decisión que no sé si alguna vez se había tomado con esta fuerza. No, creo que de estas características y por esta situación no. La primera es que, en los años que tengo dentro de la Liga, la primera es que suceda una cosa esta. ¿Agrupa a todos, alcanza a todos los partidos que estaban para la próxima fecha? Todos los partidos de todas las divisiones y todas las categorías. ¿No va a haber fútbol este fin de semana? No, va a haber fútbol, ni fútbol femenino, ni inferiores, ni primera, nada. Bueno, los dirigentes, usted me mostraba recientemente ahí en el despacho, en su escritorio, todos los informes del último fin de semana. Informes que deberían ser cuestiones deportivas, pero no, son cuestiones de conducta. Sí, sí, particularmente lo que está sucediendo es inconductas. Este, tanto fuera como dentro del campo de juego. Y por eso se ha tomado esta decisión, para que los clubes durante toda esta semana puedan trabajar con los papás de los chicos, con los jugadores, con los cuerpos técnicos, en plantearle esta problemática. Y bueno, entre todo ir buscando una solución para que no sucedan estas cosas en el cancha. En el tiempo que estaban en las reuniones, hablábamos con dirigentes, gente que trabaja con las inferiores, y de distintos clubes. O sea, esto está pasando en los grandes, en un taller, en un begrano, no quiero nombrar a los más pequeños, pero en clubes más chicos, donde las canchas tienen otras capacidades, otras posibilidades. O sea, en todos los casos, el comportamiento, el inconducto, hasta que usted dice, es pareja, está en todos lados. Sí, no sucede en todos, sucede en algunos. Y bueno, lo que pasa es que se ha magnificado esto de una forma que, bueno, había que tomar una decisión y empezar a trabajar sobre esto. Se van a empezar a trabajar esta semana los clubes con los chicos, con los cuerpos técnicos, de parte de la liga también. Vamos a empezar la semana que viene o la próxima un curso para las personas que ingresan al campo de juego con los chicos, ya sea técnicos, preparadores físicos o la subcomisión de fútbol. Con psicólogos, con la gente de Genfútbol, para ayudarlos, para ver cómo podemos solucionar todo esto. Y bueno, también se van a aplicar sanciones a cada una de las divisiones donde se producen inconvenientes. Pensando en él, venimos de dos años de pandemia, mucha gente llamaba, pedía que hiciéramos nota para que los chicos volvieran a la cancha, para que se vuelva a jugar y volvimos peor a la cancha. Sí, sí hemos vuelto peor. Sí, sí, porque nosotros no teníamos este nivel de acontecimientos antes de la pandemia. Ni el año pasado siquiera lo hemos tenido. El año pasado hemos jugado medio campeonato y no hemos tenido este tipo de inconvenientes. ¿Tienen esperanzas que con una fecha esto se calme, se calme la efervescencia, se ponga un poco de paño frío? ¿Hay una posibilidad que se vuelva a extender? ¿Después se viene un fin de semana largo? Sí, un fin de semana largo se va a jugar. Creo que esto es más que nada para que todas las instituciones puedan trabajar, trabajar nosotros también. Y bueno, llegar a concientizar a la gente, plantearles el problema y entre todos buscar una solución. Daniel, estamos en vivo para Canal 12. Lo están viendo un montón de padres de esta hora que se están enterando por el 12 que los chicos no van a jugar y chicos también. ¿Qué tienen para decirles a esas familias que no están al tanto de esta decisión, pero son parte de la decisión misma? Sí, todos somos parte de la decisión y todos también somos parte de este problema y entre todos tenemos que trabajar para que esto no suceda en la cancha de fútbol. Es un juego, es un deporte y tenemos que tomarlo como tal. Entonces es un trabajo que nos corresponde a nosotros y también a cada uno de los actores que van a la cancha. Muchas gracias. Acaban de tomar la decisión acá en la Liga Cordova de Fútbol. No hay fútbol en todas las categorías. Atención, esto en todas las categorías de los torneos que comprenden la Liga, que tenían fecha este fin de semana. Todo se pasa para el siguiente fin de semana y con la gran esperanza de que aprendamos algo en una medida histórica que no solamente se toma acá en Córdoba, sino en distintas ligas del interior del país se están tomando decisiones similares por los hechos de violencia que se viven.